Antes que nada quería agradecer al instructor Alejandro Tiratel por darme esta oportunidad y por la oportunidad que está brindando a todos los maestros argentinos que se afincaron en el exterior, en varios países del mundo y que ahora son pilares de las actividades del Taekwondo ITF y a su programa Somos Taekwondo ITF por esta nota. Yo soy el maestro Orlando Sacomano, argentino, y mi historia con el Taekwondo empieza en 1982 en la institución de la Asociación Guaram de San Isidro, guiada por el actual Grand Master Carlos Gómez de Oliveira. Él era alumno directo del maestro Carlos Verdun y junto al Grand Master Pedro Florindo pertenecían al grupo de pioneros del Taekwondo argentino. Carlos Gómez de Oliveira fue junto a otros maestros fundador de la Escuela Argentina de Taekwondo dirigida por el Grand Master Pedro Florindo. Bueno, decía, mi historia empieza en 1982 y en 1987 rindo para el primer Dam y participo en el primer campeonato para americano que se disputó en Buenos Aires en el estadio de River Plate con la presencia del General Choi y con otros maestros coreanos. Luego, en 1988, decidió viajar para Europa, precisamente en Italia, siendo mis padres italianos. Al principio fue un viaje de vacaciones que no se acabó nunca en el sentido que sigue durando actualmente. En 1993 me establecí en Milán, precisamente en Cuchinasco, que es una ciudad muy cerca del centro de Milán. Y en esa ciudad fundé la Asociación Guaram de Taekwondo, que con el pasar de dos años se volvió una de las escuelas más importantes del Taekwondo italiano. Al principio, mi intención era la de construir una escuela con un nivel competitivo alto. Ese era mi sueño con el que salí de Buenos Aires. Y bueno, con mucho trabajo, con el pasar de dos años, afortunadamente ese sueño se logró porque tuvimos varias veces... Nuestra escuela estuvo primero en el ranking nacional italiano y tuvimos varios títulos internacionales, europeos y mundiales. Y personalmente fui competidor desde 1993 hasta el 2011. Y bueno, muchos logros. Luego, pasando el tiempo, más malo que pasaba el tiempo, me he dado cuenta que el Taekwondo tenía otro aspecto. Un aspecto más, un aspecto social y podía ser una herramienta que ayudaba a la gente, sobre todo a los adolescentes, a su crecimiento personal. Y bueno, fue así que nacen otros proyectos como el Taekwondo en la escuela para educar a través del deporte. Donde tenemos una colaboración con varios colegios de la ciudad donde impartimos lecciones durante las clases de educación física. Y bueno, esto para decir lo importante que se vuelve el Taekwondo en mi vida y considerando como un instrumento fundamental para el crecimiento personal. Yo digo que el Taekwondo ayuda a construir la máscara o la careta con la que los estudiantes, sobre todo en edad adolescencial, se ponen para poder sobrevivir en el lugar que les toca vivir. Y es lo que en psicología llaman la personalidad, no es más que eso, ponerse una máscara para tratar de afrontar la realidad en el lugar que cada uno nos toca vivir. Bueno, el Taekwondo tiene un papel, un rol muy importante en esto y por suerte se le viene reconociendo cada vez más a través de los varios programas que los varios comités de la ITF están desarrollando cada vez con más intensidad y con más profesionalidad. Bueno, actualmente soy uno de los entrenadores del equipo nacional italiano y eso fue otro logro, fue uno de mis sueños de llegar a ser entrenador. Y siempre soñé en una final contra Argentina y bueno, eso se dio en el Mundial del 2017 en Irlanda, donde tuvimos dos equipos femenino, juvenil y masculino adultos que nos encontramos en las finales. Y bueno, eso fue la verdad que un sueño que se concretizó junto con los entrenadores y el equipo de toda Italia y además tener la oportunidad de estar cerca de otro gran maestro, que es el maestro Win Boss, que siempre está a mi lado y me da la oportunidad de trabajar junto con todo el equipo, es la verdad que es una suerte increíble, aparte la calidad técnica de su personalidad, digamos. Bueno, para el futuro tenemos algunos proyectos, sobre todo seguir la formación de varios instructores que tenemos en nuestra escuela, en este momento somos cuatro, tenemos casi 200 alumnos en cuatro gimnasios donde partimos lecciones. Seguimos con la formación de los instructores para poder concretizar más adelante la apertura de otros gimnasios. Otro proyecto que tenemos para el futuro es la publicación de un libro sobre las formas, porque en los últimos años me especialicé mucho en la parte técnica, es de hecho que me ocupo de las formas en el equipo nacional y así que estamos cerca de la publicación del primer volumen de este trabajo que comprende tres volúmenes. El primero abarca del cinturón blanco hasta el cinturón negro, el segundo del primero hasta el cuarto blanco y el último acompaña el instructor hasta la categoría de maestro y con todas las herramientas que necesita para capacitarse y para formarse. Es una obra importante porque no hay en lengua italiana algo similar. Bueno, gracias otra vez por la oportunidad que nos brinda para los maestros argentinos, de los cuales mayormente nos conocemos y aprovecho para saludarlos y desearles lo mejor y una feliz navidad para todos. Y avanti, forza TechMundo ITF. Gracias.